Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a otro nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta como Estoy viendo en Minecraft, nos encontramos hoy aquí En Skyward, estamos aquí en Skyward Hoy estamos aquí en una pista de Rainbowsito y vamos a ver que tal se nos da por aquí De momento empezamos Y no nos dan arma, que os parece Si es que la gente de Skyward me quiere mucho Si es que yo lo sé, todos lo sabemos Vale chicos, no tenemos arma, este tiene un pedazo H, diciéndolo claro, pero yo tengo Un cubo de lava y te vas a quemar, ahí está Vale chicos, bien Al menos El tío se quema A ver, espérate, espérate, porque Esto es un poco complicado, ¿no? Realmente Porque si no tenemos arma, pues matar a un tío Quemándose, pues la verdad es que es un poco difícil Pero vamos a intentarlo, ¿por qué no? Claro que sí, ahí está Hay que intentarlo chicos Ahí está, ahí está, que se queme Hay que intentar matar quemándole chicos, o sea No hay otra opción, es que no A ver, otra opción sería Tirarle, ¿no? Pero Yo realmente Opino, ahí está Vale, perfecto chicos, perfecto ¿Viste? Si es que En realidad Todo está controlado Oye, el hacha de este tío A ver, aquí abajo Aquí abajo está Ahí está, lo que yo quería A ver chicos, guay Pues Estrategia perfectamente finiquitada Ojo con el tío este Vale, vamos a intentar ir a por él chicos ¿Por qué no? Claro que sí Vamos a intentar ir a por él Vale, se le está pegando contra un tío Que no, que no Yo no quiero saber nada de vosotros Yo no quiero saber... ¡No! ¿Pero por qué desaparecen los bloques tío? Yo es que no entiendo una mierda tío Yo no entiendo una mierda de este De Skyward, macho Vale chicos, tranquilidad Oye, tengo esto el volumen un poco alto ¿No? Bueno, no es el momento ahora mismo Para mirar el volumen, hijo mío Vale, vale, vale No, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no lo di a la gente? Mierda Tengo un problema La verdad es que tengo un pequeño problema Vale, vale, cuidado Vale, vale, quitamos esto, quitamos esto Si yo quiero que suba No, no, sube, sube Sube, sube, compañero Yo quiero que suba Sube, sube, sube Sube, bueno, si no subo ya me tiro yo Tranquilo Vale, vale, vale Ojo Dime que lo reviento, por Dios ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, de verdad Entre lag Las cosas raras que pasan Los bloques que no se ponen En fin, en fin, en fin Mapita de Sundae Mapita de Sundae ¿Por qué voy volando de nieve volando? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, porque me están intentando tirar ¿Por qué cojones va a ser? Vale chicos, ok Pues estamos aquí En el queridísimo mapa de Sundae ¿Por qué he dicho Sundae, tío? Si se llama Sundae Bueno, da igual El caso es que vamos a darle caña, chicos Creo que me están asaltando, eh Llámame loco, pero creo que sí Vale, vamos a pillar todo esto por aquí Ahí lo llevan, vale Nos ponemos esto por aquí Ahí está Vale Pues voy bastante bien, la verdad Sí Ok chicos, venga Pues vamos a darle caña No tengo arco, efectivamente Pero sabéis que Que me da igual Hola Pero cómo puedes ser tan sobrado Vale, ojo Ojo con el parqueta este Que este señor parece que Sí que tiene arco, ¿no? O sea, eso Eso me comunican por el picanillo Cuidado, señor A veces que te pongas un poco nervioso No me digas que lo he tirado, tío ¿En serio? Lol Pero cómo lo puedo tirar así, tío Qué caída más tonta y pocha, ¿no? Vale, vamos a por este, tío Venga, va Vamos a ir a por este señor Me la juego Oh, chaval Al menos me ha sacado los huevos Un segundo después de que yo saltara Vale Ok Este señor parece que Está un poco tenso A ver, ¿habrá cogido el cofre del medio? Sí Es que necesitaremos más Más bloques, tío Para poder asaltar, ¿sabes? ¿Me entendéis, no? Vale, pues vamos a intentar Yo qué sé, tío Vamos a comer una manzana Por si acaso viene la peña Ahí estoy Ya me están asaltando Ahí está Hola Error, error, error Venir, compañero Ha sido un grave error Que vengas De verdad te lo digo De verdad no Yo lo siento mucho por ti, pero Ha sido un error, tío Tengo que decirlo Hay veces que en la vida Se acierta otra vez que Se comete un error Y en este caso Has hecho un error O sea, ¿qué quieres que te diga? Vale, pues ya tengo bloques Ya tengo bloques de sobra Hacemos así Ahí lo llevas Vale, guay Pues quedamos 11 players Vale Hola ¿Cómo le ha gustado la vida? Es que creo que tengo Este por aquí Y después tengo otro Por aquí detrás Últimamente, payo Tengo por aquí un team, ¿sabes? Ah, no, no, es un team Vale, guay Pues vamos a ir a por ellos, ¿no? Por aquí El de aquí se ha caído, ¿no? Vale, sí ¡Epa, epa, 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 epa Compañero, 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 compañero Es el momento de escapar Ahí está Vale, 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 vale El tío se ha quedado El tío se ha quedado en el mismo sitio Que yo me quedé antes Lol, tío Se han cambiado las posiciones totalmente Vale, pues lo que vamos a hacer es Acabar con este parque de edad Vale, creo que me he metido el arco a mí solo O sea, a mí mismo, ¿sabes? Vale, perfecto Hasta luego, señor ¿Qué? ¿Por qué se ha roto ese...? No, daño A ver, chicos Está claro que hay un tío aquí abajo, ¿vale? Eso Vale, está aquí Compañero, yo lo siento mucho por ti y tal Pero vas a pillar Adiós Vale Vale Vale, pues quedan cuatro players Quedan cuatro players Y no sé dónde están, sinceramente Pero Me da igual Yo voy a ir a por ellos Vale, creo que hay un tío en esta isla, ¿no? Que se ha quedado haciendo shifting o algo No, no puede ser A ver, queda uno allí Y después el otro no tengo ni idea ¡Ojo! No ¿Ahora uno aquí haciendo shifting? No creo, ¿no? Sería raro Pues no sé, chicos, no sé Lo único que sé es que ese tío va a ser mi objetivo Tú lo sabes, yo lo sé y todos lo sabemos ¡Oh! Me la ha jugado ¡Uf, chaval! Vale, vamos, 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 vamos Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Dos tantas paredes ¡Ey, ey, ey! ¡Ojo, ojo! Se va nervioso Cuidado, cuidado, cuidado Vale, ahora no tenemos a nadie Efectivamente Vamos a bajar la vida a este querido señor Vale Ahí está, chicos Le bajamos la vida a este querido señor Pero ya va Es que no tenemos bloques, tío Para liársela a bien día, ¿sabes? Vale, ahí está Ahí está Ahí está Nuestra única opción es Meterle con la flechita Que el tío se ponga tenso Y yo que sé, tío Venirle por aquí abajo, por ejemplo Si es una buena opción Vale, vale, vale Ya lo tenemos, chicos Ya lo tenemos Ya lo tenemos ahí al tío ¡Uf, pichaval! Como ha solto este hombre de ahí Vale, vamos, vamos, vamos El tío está viendo como si no hubiera un mañana, ¿sabes? Vale, tenemos al otro tío ¡Lol! Venga, señor Ahí os quedáis Vale, chicos Aquí tenemos a un team Al cual lo vamos A envolver en lava ¿Qué os parece la idea? A mí sinceramente me parece una buena idea Y es que te diga, tío A mí sinceramente me parece una muy buena idea Envolver A ver, si pongo la lava aquí arriba Vale, ahí, ahí Perfecto, perfecto Quiero... Ay, no, pero ahora no puedo salir de aquí Porque no tengo bloques Mierda 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 A ver, chicos, necesito Ahí va No llego, tío Me cago en mi pared, chicos ¡Ojo! 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 Ya la estoy llando demasiado ¡Es que no puedo irme! Ahí el retraso Dime que sí, por favor Vale, sí ¡Uf! Vale, chicos, pues nada La técnica de la isla quemada Por mucho que quieras salir No lo puedes conseguir Vamos a ver cómo mueren O sea, vale, ya ha muerto uno Queda uno sin quemarse todavía Que está ahí dentro Vamos a ver cómo mueren O sea, va a morir, chicos No puede salir de ninguna de las maneras No puede, no puede No puede, compañero No puede Por mucho que quieras, hijo mío No puede salir de ahí De momento ni se está quemando el tío, eh O sea Vale, ahora sí Ya se está quemando Se está quemando, se está quemando Compañero Se está quemando, chicos Se está quemando Es cuestión de tiempo Vale, ya se ha dejado de quemar Se ha dejado de quemar, eh Ojo Para intentar pillar unos cuantos bloques Ahí está Pero vamos, el tío Yo pienso que le falta Muy poco tiempo de vida, eh Sinceramente a este hombre Me da a mí que Le falta nada No, Dani Las botas no las crafté Hijo mío Ahí está Se tiene que estar quemando ¿Dónde está el tío? No se quema, eh Lol A lo mejor se tira Ya, ya se está quemando A ver si lo puedo ver A ver si lo puedo ver A ver Señor Espero que no se me quemen estos bloques Se está quemando Se está quemando, chicos Es que no puedo hacer otra cosa Tío, qué guay esa técnica, eh La técnica de De eso, tío De la isla quemada, básicamente Pues nada, chicos A ver Y si me tiro aquí arriba Es que se va a jugársela mucho Y pongo un bloque Pero es que va a ser jugársela mucho, tío Ahí voy a intentar recoger la lava Mira, se me está quemando esto A ver, se trata de tirarse Recoger la lava Y me quemo Vale, me quemo Pero he recogido la lava Vale, chicos El tío está aquí abajo Se está quemando todo Pero se supone que esto no se quema Donde yo estoy, ¿no? A ver, a ver, a ver Vamos a dejar que toda la lava se quite Y vamos a acabar con este tío, chicos ¿Qué os parece? A ver, voy a intentar ¿Qué cojones? ¿Quién cojones? Me ha tirado, tío Lo tenemos aquí, lo tenemos aquí ¡Bien! Hemos ganado por un segundo, chicos De verdad El tío me ha tirado O sea, el tío me ha dado un espadazo Y el tío estaba subiendo por la lava O sea, túcate los pies Bueno, chicos Esto ha sido todo Dejar un pedazo de like Por esta técnica de la isla quemada Que simplemente, pues Es muy efectiva Lo que pasa es que Tarda tiempo Pero tardo temprano El tío muere el que está dentro Bueno, esto ha sido todo Dejar un pedazo de like Infobes, si no me ha gustado Seguidme por Twitter, por Instagram Que lo tío abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós